Y a gozar el tiqui taca con el grupo que está de moda Un grupo coctel y la narva de rupe de la voz angelical Ven a bailar el tiqui taca, yo voy a enseñar el tiqui taca Con el verano el tiqui taca, que todo el mundo bailará Ven a bailar el tiqui taca, yo voy a enseñar el tiqui taca Con el verano el tiqui taca, que todo el mundo bailará Si a ti te gusta la arena y la playa, junto a las olas del mar Si a ti te gusta broncear tu espalda, si a ti te gusta bailar Si a ti te gusta el verano, comerte un helado cuando entramos en calor Si quieres divertirte con el verano el tiqui taca, no dejes de mirar, no dejes de bailar Ven a bailar el tiqui taca, tiqui taca, tiqui taca, tiqui taca, tiqui taca, tiqui taca, tiqui taca Ven a bailar el tiqui taca, yo voy a enseñar el tiqui taca Con el verano el tiqui taca, que todo el mundo bailará Venga a bailar tiquita, 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 tiquita Y todos a seguir bailando con el tiquita Ven a bailar el tiki-taka, te voy a enseñar el tiki-taka Cuando el verano es tiki-taka, que todo el mundo bailará Si a ti te gusta la arena y la playa, junto a las olas del mar Si a ti te gusta broncear la espalda, si a ti te gusta bailar Si a ti te gusta el verano, comerte un helado cuando entramos en calor Si quieres divertirte con el verano y tiki-taka, no dejes de mirar, no dejes de bailar Ven a bailar tiki-taka, 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 tiki-taka Ven a bailar tiki-taka, 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 tiki-taka Pero baila tiquita, tiqui tiquita Tiquita, tiqui tiquita, tiquita